¡Cumbia! ¡Para Colombia! ¡La visita! ¡Qué linda! ¡Rico! ¡Ya está Puchita! Que solo y triste sea ya El pescador en la playa Porque ha perdido su amor Llora, llora su dolor ¡Ey! ¡Ey! ¡Pescarosito! ¡Qué pesca! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¡Qué ritmo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, 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 cumbia, cumbia! Para el Tolima y para Ebeca Que solo y triste sea ya El pescador en la playa Porque ha perdido su amor Llora, llora su dolor Luzo y Tico ¡Nazurecas valecinas! ¡Nazurecas valecinas! ¡Nazurecas valecinas!